Cuba Información Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco Si pregunta por mí, di que me muerto y que me pudro bajo las hormigas Dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia Donde su ciega estatua quedó impresa, siempre el acecho de que el cuerpo vuelva La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra Ya es tarde, soy un mudo pececillo Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz Un falso anillo, o una orilla de juncos olvidados Dile que voy del azafrán al lirio Dile que quise perpetuar sus labios Habitar el palacio de su frente Navegar una noche en sus cabellos Aprender el color de sus pupilas Y apagarse en su pecho suavemente Nocturnalmente hundido, aletargado En un rumor de venas y sordina Ahora no puedo ver, aunque suplique El cuerpo que vestí de mi cariño Me he vuelto una rosada caracola Me quedé fijo, roto, desprendido Y si dudáis de mí, creed al viento Mirad al norte, preguntad al cielo Y os dirán si os espero si anochezco Ah, si pregunta, dile lo que sabes De mí hablarán un día los olivos Cuando yo sea el ojo de la luna Impar sobre la frente de la noche Adivinando conchas de la arena El ruiseñor suspenso de un lucero Y el hipnótico amor de las mareas Es verdad que estoy triste Pero tengo sembrado una sonrisa en el tomillo Otra sonrisa a la escondí en Saturno Y he perdido la otra no sé dónde Mejor será que espere a medianoche Al extraviado olor de los jazmines Y a la vigilia del tejado fría No me recuerde su estregada sangre Ni que yo puse espinas y gusanos A morder su amistad de nube y brisa No soy el ogro que escupió en el agua Ni el que un cansado amor paga en monedas No soy el que frecuenta aquella casa Presidida por una sanguijuela Allí se va con un ramo de lirios A que lo estruje un ángel de alas turbias No soy el que traiciona a las palomas A los niños, a las constelaciones Soy una verde voz desamparada Que su inocencia busca y solicita Con un dulce silbo de pastor herido Soy un árbol, la punta de una aguja Un alto gesto ecuestre en equilibrio La golondrina en cruz El aceitado vuelo de un búho El susto de una ardilla Soy todo, menos eso que dibuja Un índice con cieno en las paredes De los burdeles y los cementerios Todo, menos aquello que se oculta Bajo una seca máscara de esparto Todo, menos la carne que procura Voluptuosos anillos de serpiente Ciñendo en espiral, viscosa y lenta Soy lo que me detienes Lo que inventes Para enterrar mi llanto en la neblina Si pregunta por mí Dile que habito en la hoja de la canto Y de la acacia O dile si prefieres que me muerto Dale el suspiro mío, mi pañuelo Mi fantasma en la nave del espejo Tal vez me llore en el laurelo bosque Mi recuerdo en la forma de una estrella Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo ese gran poema Que es uno de las obras cumbres De la literatura cubana Nocturno y elegía Como no, de ese gran poeta cubano Emilio Vallagas Poeta camagüeyano Muy conocido Del que, bueno No hay que hablar demasiado Porque es uno de los nombres Grandes de la poesía cubana Y como ya Hemos podido escuchar estos versos magníficos Estos versos Que forman parte del patrimonio Literario De nuestra nación Y de la que todos Deberíamos estar orgullosos Emilio Vallagas Nació en Camagüey El 7 de noviembre de 1908 Y murió joven Apenas Con 45 años El 11 de septiembre De 1954 Cultivador del realismo Y de la poesía negrista Doctor en pedagogía Por la Universidad de La Habana Ocupó la cátedra De literatura y gramática En la escuela normal Para maestros de Santa Clara Cargo que desempeñó Hasta el año 1946 Obtuvo el título Doctor en filosofía y letras De la Universidad de La Habana En 1946 Y en ese mismo año Se le otorgó una beca Del Institute for the Education of the Blinds De Nueva York Institución dedicada A la enseñanza a ciegos Y bueno allí permaneció Hasta 1947 Durante su estancia En los Estados Unidos Ofreció conferencias En los cursos libres De la Universidad de Columbia En la Casa Hispánica De Nueva York El Colegio Nacional De Periodistas La acreditó Con el certificado De actitud periodística profesional Y obtuvo En el año 1951 El Premio Nacional De Poesía Con un libro Titulado Con cielo En rehenes Y bueno voy a seguir Leyendo La obra poética De Emilio Vallagas También quería decir Que la Editorial Letras Cubanas En el año 1984 Pues sacó a la luz Una recopilación De su obra Magnífica Ya habían hecho Una recopilación De su obra En el año 1955 Y no hace mucho En Estados Unidos En el año 2002 Pues también Su obra poética Salió publicada Por la edición Lulu Publishing De Estados Unidos Bueno Para hablar un poco De la calidad De la poesía De Emilio Vallagas Voy a leer Algunos textos más Un texto pequeñito Que se llama Sentidos Y dice así Que me cierren Los ojos con uvas Diáfana honda Plenitud de curvas Que me envuelva Un incendio De manzanas Que me envuelvan Presagio de pulpa En ciruelas De tacto perfumado Inundadme En pleamar De pétalos citrinos Que me ciñan Ceñidme De eclípticas azules Voy a leer Otro texto Que se llama Nocturno Y dice así ¿Cómo te llamas Noche de esta noche? Dime tu nombre Déjame tu santo y seña Para que yo te reconozca siempre A través de otras noches diferentes Tú me ofreces Su frente en media luna Media luna de carne Sus labios Pulpen sombra Y su perfil al tacto Mañana a mi derecha Jugará a dibujar Su contorno en el aire ¿Cómo te llamas Noche de esta noche? Dime tu nombre Déjame tu santo y seña Para que yo te reconozca siempre A través de otras noches diferentes Y que pueda llamarte Ososo Trémulo Por tu nombre Y voy a terminar Leyendo un soneto Que se llama Soneto sin palabras Y dice así Yo solo soy la sombra Y a los agudos garfios heridores La inútil apagada Carne o fresco Y yo solo soy la sombra